Ay puta que puta No, échalo, échalo, échalo ¿Sabes si la va a faltar? Es que ya no hay cosa No, no hay cosa que no se pase encima Ay mía, si no vale más que duro ahí ya Chabalingo va a ser Ya, otra vez, ¿qué que ya todo? Ya, versé, ¿sí? Ya, voy a sacar de charge en el otro.